El Señor Están las puertas Y muchos no No lo quieren creer Está muy cerca Su regreso Y muchos hoy Preparados no están Los que viven velando Y orando Son los que estarán Con Cristo Y por eso Me preparo Cada día Porque yo quiero estar Con Cristo Tú que esperas Amigo Vas a quedarte Sufriendo Tu que esperas Amigo Amigo Encuentro glorioso Yo me iré con Él A morar a la gloria Yo me iré con Él A comer a su mesa Con Él Con Él Nunca jamás Nunca jamás lloraré Allí no habrá sufrimiento Con Él Con Él Nunca jamás Nunca jamás lloraré Tu que esperas Tu que esperas Descenderá Y el Señor A un encuentro glorioso La trompeta Sonará Y el Señor Descenderá A un encuentro glorioso Yo me iré con Él Yo me iré con Él A morar a la gloria Yo me iré con Él A comer a su mesa Con Él Yo moraré Nunca jamás Nunca jamás lloraré Allí no habrá sufrimiento Con Él Yo moraré Nunca jamás lloraré Allí no habrá sufrimiento Nunca jamás lloraré Nunca jamás lloraré